Y esto es lo nuevo de los reyes del buen ambiente, grupo de edición de música ¡Con las manos arriba! ¡Hey! 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 ¡Porque tú somos tú! ¡Venimos de todo corazón a cantarte esta canción! ¡Datelo! ¡Con las manos arriba! ¡Hey! 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 Impresionante ¡Cantamos a nuestros queridos amigos de Sudamérica, Centroamérica y la Unión Americana! ¡Y el Caribe! ¡La República Dominicana! ¡Vámonos! ¡Nos vamos para Honduras! ¡El Salvador! ¡Chile! ¡Perú! ¡De arriba Guatemala! ¡México! ¡Vamos para Miami! ¡De Miami para Atlanta! ¡De Atlanta a Tennessee! ¡Jejeje! ¡Esto es lo que se descone! ¡A todos tus amigos de Oregón! ¡Cincinario Ohio! ¡Tus amigos! ¡Jucus! ¡Grupo! ¡Grupo! ¡ Twinción! ¡Música! Impresionante ¡Grupo! ¡Grupo! Gracias por ver el video.